Bueno, hablamos con el presidente de alcalde muy por encima de los temas municipales y tenemos su compromiso de regresar para hablar en profundidad de ellos ya durante el proceso electoral. Espero que nos visite de nuevo. Cerremos este bloque, presidente, volviendo a hablar de nuestro país, de los graves problemas. Yo le escuché hace poco un discurso que dio usted en un grupo cerrado de empresarios y profesionales donde ha hablado usted de las carencias, de lo que hemos ido perdiendo y por qué hemos llegado a donde estamos. Sí, le decíamos a los jóvenes como un mensaje, porque en alguna época también fuimos jóvenes, de que no siempre fue así el irrespeto, la depresión colectiva, sino que hubo épocas en las que dignificamos al ser humano, nuestros ancestros, porque hoy día se tiene la creencia de que todo lo que estamos dejando a los adultos es malo. Tampoco es cierto. La Guatemala de hoy no es la misma Guatemala de hace 25 años. Y si quizás me permites que yo te mande un video interesantísimo de unas tomas aéreas que encontramos en blanco y negro de hace 25 años y le mandé a poner las tomas actuales. No, todo el mundo se queda sorprendido. La Guatemala que estamos dejando a los adultos no es del todo malo. Es mentira lo que se nos ha querido decir. Y entonces esto rompe la convivencia social. Ese estado de que a mí los mayores me están dejando una patria invivible hace que se sienta justificado el joven en su actuación. Eso es lo que nos debemos permitir. Le tenemos que decir, miren, sus adultos, los padres, sus abuelos, lucharon, se esforzaron, trabajaron y hoy les dejan una Guatemala con problemas, porque siempre los van a ver, pero una Guatemala mejor. Eso es lo que tienen que saber, porque ellos van a tener que heredarle a sus hijos y a sus nietos también dentro de ese gran desafío una Guatemala mejor. Entonces que no se laven las manos diciendo, yo no pude hacer nada porque me dejaron una patria en trizas. No es cierto. La patria que los adultos le estamos dejando a los jóvenes es buena. Es buena y está en una posición sin igual para mejorarse. Porque siempre eso es dinámico. La vida nacional es dinámica. Los valores indudablemente tienen un cierto dinamismo propio. La espiritualidad del guatemalteco es importante. Yo no soy ni cura ni pastor ni nada, ¿verdad? Y lo que soy, muy mal practicante, creo en Dios, y me ha llevado de la manita, la pura verdad, me ha llevado de la manita y me ha puesto en puestos que el día de mañana se calificará si lo hice bien o mal. Pero eso hay que hacerles ver a los jóvenes que están muy arraigados con el materialismo, hasta en la música. Es una música chatarra, pésima. Entonces se está perdiendo la calidad, pero no por culpa de los adultos. Si los adultos vemos como horror muchas cosas que están sucediendo entre los jóvenes. Probablemente así fue con nuestros padres. Pero yo creo que estamos en un proceso que puede enmendarse y que los guatemaltecos verdaderamente se hagan respetar. Antes la comunidad internacional nos respetaba. Ahora nos dice qué tenemos que hacer. Esto es un absurdo, ¿verdad? Y muchos guatemaltecos dicen, sí, está mejor, ¿verdad? Que vengan de fuera. Bueno, entonces mejor que seamos un Estado libre asociado, o qué quieren. Un Estado de justicia ha fallido como el que tenemos, solo tenía su solución con una intervención como la que tenemos hoy por parte de Naciones Unidas con Sisi. No es cierto. No es cierto. ¿Cómo revertir? Nosotros le podríamos. Nosotros le podríamos. ¿Cómo revertir? Nosotros le podríamos. ¿Cómo revertir? Un Estado de aplicación de justicia que no es justo para todos. Con energía. Con fuerza. Con fuerza. Pero es que no hay que tener temor de dar manotazos en la mesa. Yo los di durante mi presidencia de la República y los reconozco así. Primera vez ante las cámaras, pero sí, yo di muchos manotazos en la mesa y dije, esto se hace. Sí, pero la ley no me importa. Se hace. Eso es lo que falta. Bueno, la calidad de liderazgo es muy deficiente y por eso le hablaba de 12 años de abandono absoluto en el país. Por eso es que yo hablaba que se requiere un caudillaje heroico prácticamente. Eso suena espeluznante ahora que se habla de la democracia como el brebaje mágico de los pueblos. Usted sabe una cosa. Yo el otro día vi casualmente en CNN, ¿verdad? Porque como digo obligatoriamente lo veo, que decía que el 60% del pueblo norteamericano no cree en la democracia. Por supuesto, solo una vez salió la noticia y lo volvieron a sacar y ya nunca más. Nunca más volvió a salir esa noticia. 60%, creo que era 59 punto algo. Y es probable que en Guatemala ocurra aún más. Pero imagínese. Porque hay desencanto. Es que entonces... Porque la democracia no da de comer, porque la democracia no es funcional, no resuelve el problema de salud ni de educación de la gente. Usted está totalmente en lo cierto. Pero hay que aprender a distinguir entre los pueblos y los gobiernos. Por ejemplo, cuando califican al pueblo norteamericano, es injusto. Una cosa es el gobierno y sus políticas, que son desechables. Y otra es el pueblo norteamericano. Y no porque mi madre haya nacido en Detroit, pero el pueblo norteamericano es bueno. Mire, yo volaba en el... Los pueblos son buenos. Por eso le digo. Yo volaba muchas veces a lugares recónditos, no muchas veces, tres veces por semana del país. Iba a lugares donde solo se podía llegar a través de helicóptero según mi criterio. Y ahí me encontraba yo médicos norteamericanos durmiendo en un petate, que habían llegado por tierra con sus hijos a hacer operaciones y a curar a la gente. El pueblo norteamericano es bueno. Hay que hacer esa distinción, porque muchas veces se hace una tabla raza de los norteamericanos. No. Hay que distinguir entre los gobiernos y los pueblos. Pues igual respeto merecemos nosotros. Los gobiernos podemos ser fallidos. Yo soy volubles, me equivoco mucho, cometo errores. Sí, sí soy humano. Pero hay que distinguir a Álvaro Arzú como gobernante del pueblo de Guatemala. Y eso es lo que ellos, la comunidad internacional, no está haciendo con nosotros. Y así como yo lo pido, cada vez que puedo, miren, no califiquen a los norteamericanos como una tabla raza. Una cosa es su gobierno y otra cosa es su pueblo. Yo quiero dejarle una reflexión, presidente, porque no me resisto a hacerla. Usted tiene un 81% de aprobación. He reconocido a un líder nacional. Este es un momento muy difícil para el país. Y usted está convocado a que ese 81% se haga efectivo, como en otras ocasiones lo ha hecho. Su conflicto con la prensa, su conflicto permanente con la prensa, no abona en el ámbito de armonía que el país se quiere en este momento. ¿Usted piensa hacer algo al respecto? No, mi conflicto no es con la prensa. Es con las mentiras de la prensa. Pero hoy dijeron unas verdades muy fuertes sobre el tema de los agujeros en la zona 6, por ejemplo. Sí es, no. Es un balance. Exactamente, pero yo le saco todo lo que habían dicho anteriormente y era una atrocidad. O sea, yo no estoy en contra de la prensa. Estoy en contra de las mentiras de la prensa. Porque me encoleriza que la gente se trague esas informaciones falsas como píldoras de vitaminas. Y entonces me entra una desesperación por salir a decir, miren, eso no es cierto, pueblo de Guatemala. No van a creer esto. Esto está exagerado. Si yo paso las páginas de los periódicos y me doy cuenta, cuando estaba en la presidencia de la República, que estaba falseado el 80% de las informaciones. En contra de eso es que estoy. Porque es un negocio. Y entonces, obviamente, especulan económicamente estos medios de información porque no son hermanas de la caridad, ni mucho menos. Sino que ellos quieren pagar, obviamente, sus deudas y pagar sus apartamentos en Miami. Y por eso lo que les interesa es el debe y haber al final del ejercicio. Y eso no lo sabe la gente. Entonces, yo estoy precisamente con una ansiedad de decirle al guatemalteco, no, miren, miren con reserva. Lean con reserva. Escuchen con reserva. La prensa es el mejor auditor social de las democracias y eso funciona de norte a sur, de oeste a este. Eso lo dicen los dueños de los medios de prensa. Muchas gracias. Esta noche volvemos con ustedes para mis conclusiones después de este corte comercial. Si Guatemala pudiera revisar sus valores morales y éticos, distinta sería la gestión del Estado, nos deja ver el expresidente y alcalde Álvaro Azul. El exitoso político convoca a la solidaridad en época de pobreza por una sola razón. Merecemos vivir mejor todos y debemos luchar por ello como un objetivo nacional. Quizá los problemas que hoy percibimos se deban a la pobreza en la fiscalización. Hay programas buenos, nos dice, con magníficas intenciones, pero se ganan la crítica porque no son transparentes. Y nos dice el expresidente algo clave. Todos los gobernantes deben tomar decisiones, unas apreciadas y otras rechazadas. Nuestro invitado está claro en algo. Todo lo que vivimos ahora se puede mejorar. Es perfectible nuestra realidad si se tiene la buena intención y la claridad de objetivos. Finalmente, tomo una idea que nos deja la charla. El país merece dignidad en todas las direcciones, desde el respeto de sus gobernantes hasta el de la comunidad internacional. Es respeto de unos con otros y la firmeza de principios de todos para definir metas y alcanzarlas trabajando en conjunto. Buenas noches y los espero el próximo domingo en Destino 2012. Gracias. 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 Gracias.